que tal gente de youtube hola quiero decir algo importante hoy día que era hoy si ves esto lo que tengo en la mano me lo firmo Puma Carranza Puma Carranza me lo firmo bueno el sábado ya saben que es día de deporte iba practicando karate con este calor si se preguntan quién es Puma Carranza les explicaré rápido Puma Carranza fue un futbolista que participó en el universitario ¿te enseñó? él es Puma Carranza miren si Puma Carranza ganaba ya está en la U está en la universitario está ganan muchos y ya eso es lo que voy a decir resultino ya siglas Puma Carranza como saben mi club favorito mi club favorito de futbol y mi futbolista favorito ya 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 bueno chicos eso ha sido todo por hoy muchas gracias por el video y hasta la próxima bye bye y 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